Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita. Miren, ando ahorita en la sección de zapatos, en esta tienda quedaron con bastante, o más bien ya les llegaron bastantes. Están llegando otra vez estos huarachitos de la marca Tommy Hilfiger, $25 dólares por ellos. Son así, todos negros, están bien preciosos, ¿verdad? Creo que aquí los tienen en tamaño diferente. Mucha chanclita ya está llegando también. Miren estas de la marca GBG, $18 dólares por ellas. Tienen unas en tamaño 10, de la marca Yes. Estas salen a $20 dólares y son así, con su plataforma. A ver, algo aquí, rosadito. Casi segura que son Tom's. Son en tamaño 7. Y son de solo $13 dólares, súper pero súper baratos. Que se calmen mis amigas, miren, tanto huarache, tanta chanclita. Y todavía estamos que nos congelamos aquí. Aquí tienen otras de la marca Tommy, de las que son súper cómodas. Estas salen a $12.90 y no, ah no, $12 dólares. Si lo redondeamos hacia arriba. A ver, aquí están otras de Annie Comfort. Y no pueden faltar las plásticas, que salen a $9 dólares. Otras de la marca Tommy Hilfiger, toda plástica. $9 dólares por estas y parece que las tienen en diferentes tamaños. Uniza a $7.50. Aquí tiene unas, pero son de niño o niña en $17 dólares. Creo que estas van más para niña, ¿verdad? Miren los Crocs. En $15 dólares, toda plástica. Mis amigas, yo traté de usar Crocs. Me los me di en la tienda y la verdad, no me gustaron. La verdad, no entiendo por qué les encantan tanto a los chiquillos. $5 dólares por los calcetines. Que los míos son adictos a traer Crocs. Pero a mí me lastimaron. Tienen como unos puntitos en la parte de abajo que lastiman muy feo. Estos son de la marca Puma. O será que ya, mis pies ya se hicieron muy sensibles. No traen el precio esos. Estos 5 por los Lucky Brand. Unos Reeboks de niña en $6 dólares. Nike's, pero están sucios, miren. Por eso les pueden dar un descuento. Estos salen a $9 dólares. $6 dólares por los Thin Madden. Estos son largos. Y vieran qué cómodos son. Yo uso esos porque me gusta que están súper delgaditos. Pero al mismo tiempo cubren bien. Muy, pero muy buena calidad. Otro Lucky Brand. Estos se sienten un poco más gruesos. En $6 dólares. Ralph Lauren's, bien coloridos. En $10 dólares. Más Lucky Brand. A ver estos Nine West. También se sienten delgaditos. Pero esto, con los otros, los Thin Madden's, estira muy bien esta sección. A mí no me gusta que me aprieten. Para nada. Tengo que traer los pies bien cómodos porque camino mucho. Unos de Disney en $4. Ya tienen $6 y... ¿Qué son? ¿Siete y siete? ¿O es un cinco? Siete y siete, mis amigas. Esos que están ahí. Ya no veo. No alcanzo. Ya mira los numeritos. Siete dólares por estos. Miren. ¿Qué son? ¿De Spongebob? Creo que sí son Spongebob. Kate Spade en siete. Vamos a seguirle aquí en los zapatos. A ver qué encontramos, ¿ok? Estamos aquí en los ocho y medio. Y salen estos a $12 de la marca Tom's. Estos que están... ¡Ay, Dios mío! Pero estos están pesadísimos. $35 por ellos. Y son Vans. Pero no les miro el tamaño. Pero están pesadísimos, mis amigas. Esos se sienten como pesas. $17 por las chanclitas de la marca Vans. Y estas dice que son en tamaño 8. Unos adidas. Todos blancos. Ya terminó uno en el piso. Tienen verdecito en la parte trasera. Salen a $43. Son así. Aunque lo miré que está un poquito maltratado de la parte de atrás. Jessica Simpson. $25. Bien hermosos. En ocho y medio. Y aquí tienen unos Kelvins. Bajitos. Estos salen a $33. Y son así de la parte del frente. También están muy bonitos. Juicy. Guarachitos también que miren diferentes tallas. $15 salen estos. Tienen Velcro aquí. Y tienen aquí en esta sección. Así que se pueden apretar bien. Son casi como los Tommy's que les mostré. Unos $10 en $9. Con plataforma. $30 dólares por ellos. ¡Ay! Estos. Son Steve Madden. Y son de... ¿Cuánto salen? $30 dólares. Son así. No pita. Así que están bien. Y miren aquí tienen unas chanclitas. De la marca Tommy. En verde. Estas son de $26 dólares. De la marca Tommy's. Otras chanclitas. $5 dólares ya rebajadas. Y estos zapatitos están bonitos. $28 dólares. Y son Reeboks. En $9.5. Empezaron a llegar Tommy's. Así. Y estos son muy pero muy cómodos. $28 dólares por estos. Son así de la parte trasera. Otros Jessica Simpson en $28. Y miren estos de YMT. También están hermosos. Salen a $20. Son así. Y $20 por estos de Mark Fisher. Que también están bellísimos. Llegamos al tamaño más común. Que viene siendo el $7.5. Ya saben que esos tamañitos. Son los primeros que vuelan. Reeboks. En $20 dólares. Aunque estos son tamaño 10. Unos de la marca Roxy. Salen a $11 dólares. Ya rebajados. Y a ver estos borrachitos. Está muy bonito el color. Son indianos. En tamaño 7 por $14. Otros también de Daisy Fuentes. $15 por ellos. Algo en dorado. ¿Qué serán? Dice que son resistentes al agua. Salen a $30 dólares. Y son blunden. Estos parece que son en tamaño 7. Miren estos en gris. Con colores en la parte trasera. De US Polo. $20 dólares por ellos. Súper baratísimos. Y sin cinta náutica. En tamaño 9. Por $23 dólares. Ya. Córranle. Escóndanlo y córranle. Bueno. Ya se los llevó la muchacha. Iba apenas a oír cuando me agarraron. $17 dólares por estos. Y miren estos que están aquí. Que son de Puma. No son de Puma. Son marca Puma. En $33 dólares. Y son tamaño 6. ¡Qué bellos! Ok. Vámonos a las bolsas, ¿no? A ver qué más nos encontramos. Miren acá. Está lleno de shampoos. Cosas para el cabello. Tantas cositas que se pueden encontrar aquí. Aquí tienen el heart brush. Para las tiernas el cabello. Sale a $20 dólares. Todo esto está todo abierto. Así que no me animaría a comprarlo. En la sección de bolsas. Nos encontramos a este hermosura aquí. Sale a $43 dólares. Cierra con un botón. Tiene cierre de centro. Dos compartimentos a los lados. Y miren. Aquí tienen a la hermana. Con cierre en la parte de abajo. De arriba. Y sale a $43 dólares también. Qué bonitas, ¿verdad? Las dos están preciosas. Vamos a ponerla para acá, para atrás. Tommy Hall figure. Que ya la hemos mirado. Esta es como colchonadita. $33 dólares por esta. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Y luego tiene este compartimento del frente. La hemos mirado creo que en otros colores. Hay mucha rosetti. Y multi-sac. Esta sale a $19 dólares. Que tiene bastante espacio para todo lo que van a traer. Steam Madden. $35 dólares por esta. Se puede cargar como backpack o como bolsa. Me gusta que trae eso incluido. La muñequerita. Y aquí llegamos a las del señor Tomás. $30 dólares por esta. Trae la correa Fast Party. Compartimento con cierre al centro. Y dos a los lados. Miren esa. Qué hermosas las dos. Están bellísimas. Están sacando más cosas. Qué ganas de poderse quedar uno aquí todo el día. Nada más para mirar a ver qué van a sacar. Acabo de venir de Burlington mis amigas. Y apenas se iban a sacar la mercancía nueva. Este es Aldo y sale a $27 dólares. Qué colores, ¿verdad? Tiene moradito, cafecito. Muy bella la bolsita. Uy, chiquitita. Estás bien bonita. Miren. Esto es de $35 dólares. Qué hermosa. Ahí tiene una Yesen rosadito. Que es tamaño mediano. Y esta es de $45 dólares. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Una multi-sack. Miren todas esas florecitas. Qué hermosa. Hermosa. Esta tiene uno, dos, tres, cuatro compartimentos. Y sale a $17 dólares. Les digo que no tiene que comprar uno de marca aquí para que estén bonitas. Miren cómo está roja. Está preciosa. Correa ajustable. Y es de Sammy Harley. Nada más que el precio voló. No lo tiene. Sammy Halefinger que creo que ya la miramos el otro día. A ver, algo en dorado. Es de esta marca. Y sale a $13 dólares. Aquí tienen un totototote. De la marca Tommy Halefinger. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Y sale a $35 dólares. Esta, toda blanca de Tommy Halefinger. $23 dólares. Tiene su TH en toda la bolsa. Y no pueden faltar las Nine West. Que son de $22 dólares. Qué hermosuras. Una Tommy. Un color un poquito diferente. Esta es de $23 dólares. Cierra en la parte de arriba. Y tiene esto incluido. Y luego aquí está. Otra de la marca de Steve Maren. Es idéntica a la que les mostré ya. Miren. Un poquito diferente. A la que miramos ayer. Este está en rosadito. Y son de $30 dólares. De la marca Aldo. ¿Y esta qué es? Esta es bonita. Darcy Marks. Miren qué bella. Es como un maletín. Bien grandote. Salen a $25 dólares. Ahí le mire el precio a la que está mero atrás. Y esto de lentejuela es Juicy Couture. Cosmetiquera por $10 dólares. And Klein. De $20. Miren aquí tienen algunas bolsitas diferentes. Como esta de $50 dólares. Tiene. Cierra en la parte de arriba. Trae el señor Carlito. Y la correa es delgadita. Me hubiera encantado que la correa fuera así como esta. $50 dólares por el costalito. Aquí tienen un costalito de Michael Kors. Que está precioso. $100 por él. Es así. Y tiene esta correa. Pero no le miro. Miren qué bonito de lado. No le miro la correa Crossbody dentro. Vamos a sentirle. Sí. Ahí la tiene. Ya la encontré. Qué bello. Seca. $55 dólares por ella. Es como acharolada. Y miren esta pequeñez de Michael Kors. $60 dólares. Esta solamente es así. Con una cadenita. Y un compartimento. Aquí tienen de la marca Seca también. Correa amplia. $55 dólares por esta. Pero como que siento que esta debería de tener un monederito incluido. ¿Verdad? MK. Y no tiene el precio. Usualmente son como de $100 dólares. Más o menos. Miren este maletón. Grandísimo. Cierra con un botón. Y el precio de él. Qué casualidad que no lo tiene tan bien. No lo tiene. Un show. $120. Este sí tiene cierre en la parte de arriba. Kate Spade en verdecito. Que estás preciosa también. $100 dólares por esta. Qué bella. Una pumita. De $10 dólares. Esta ya la hemos mirado varias veces. Y esta es de $60 dólares. Y la marca de ella es una Coral. Miren. Cierra en la parte de arriba. Esta de que lo era. Está grande, total. Trajeron otra Kate Spade. Estas llegaron hace tiempo atrás. De $120. En rosadito. Y esta también. Está rebajada. A $32 dólares. Nada más que también, mis amigos. Le hace falta el monedito. Aquí lo debería de llevar. Miren. Por eso es que ya la rebajaron. Voy para la sección de hombres. Y aquí en la sección de juniors. Tienen estos suétercitos. Que salen a $15 dólares. Parece que los tienen extra pequeño. Mediano. Grande. Y extra grande. Qué bonitos. Me encantaron. Ya le llevo uno a mi nenita. Porque a ella le encantan esos. No sé quiénes son. Pero le encantan. Pantaloncitos de la marca Bogo. $13 dólares. A ver. Qué otra cosa nos encontramos para el día del amor y la amistad. Ay. No tienen casi nada al frente. Pero si tienen chamarritas así. Bien calentitas de adentro. Salen a $13 dólares. Estas son como crop tops. ¿Qué son estos? Quiero ver. Son de lentejuela. Y salen a $15 dólares. Qué diferentes. Me encanta cómo brillan. Y luego acá de este lado. Tienen más pantalón. Ya saben cómo se están usando los chiquillos y las chiquillas. Cómo los usan. Amplios de la parte de abajo. Salen a $15 dólares. Y luego. Mire que tienen blusitas así. Como estas. Como para el amor y la amistad. Estos son de $12 dólares. Tienen labiecitos. Que es algo que pienso que se usaría bien para ese día. ¿Verdad? Esta es de $16. Tiene brillitos en toda la blusa. A ver. Creo que aquí esta otra. Esta tiene corazones. Y es de $13 dólares. Y luego aquí tienen estas larguísimas de $14 dólares. Miren eso. Hasta arrastran. Otras en rosadito aquí en la parte trasera. Déjenme voy despacio para no marearlas. Esta sale a $13 dólares. También muy pero muy hermosa. Vamos a mirar a ver qué encontramos en la sección de hombre. Que está llenito de zapatos. La verdad. Miren esto resalta nuevo logo. Porque son bands. Salen a $33 dólares. Y son en tamaño. ¿Qué tamaño será? No tienen la bolita. Dice que son. O el circulito. Estos son en tamaño 7 de hombre. Qué diferentes. Y luego aquí tenemos unos lacoste. Todos blancos. Son de hombre o de mujer. Son de hombre. Y estos. No sé qué está pasando. Pero ninguno tiene en el circulito. Que nos dice qué tamaño son. Se miran pequeñitos. Creo que van a ser como. Yo le calculo tamaño 7. Son tamaño 6 de hombre. Qué pequeños. Pumas en azul. $33 dólares por ellos. Kelvins en 7,5 por 38. Miren. Tienen botitas para hombre. Súper pesadas. Estas son Doc Martens. Y salen a $70 dólares. Dice que son tamaño 4. De hombre. Sí. Ahí dice de hombre. Y dice tamaño 4. Y es así de vestir. $30 dólares ya rebajados. Son en tamaño 7,5. Y luego aquí tienen otros. Con cinta. $37 dólares. De la marca que están. Adidas. $40 dólares por estos. Y creo que estos van a ser Adidas también. Ah no. Son de miren. Y son de $20 dólares. Están bien. Pero bien livianitos. Unos Jones en New York. $20 dólares por ellos. De 9,5. Súper baratos. $38 por estos. De la marca Puma en gris. Es como un verde ¿no? Bien diferente el color. Y miren aquí tienen Crocs en rosadito. Dice que son de hombre. En tamaño 10. Y los tienen. Por un tamaño 10. Estos están un poco diferentes. Son Casos. Y salen a $23 dólares. Unos Filon. En $20. Que están bonitos. Y otros Puma de $40. En $10,5. A ver algo todo blanco. Con un cafecito. Son 10. De $37 dólares. Son así. Qué bonitos. Y aquí tenemos unos en amarillo. Bien coloridos. $35 por ellos. Miren eso. Son tamaños súper grandes. $12,5. Algo aquí en negro. Que son Nikes. Estos son tamaño 12. Son así. Y creo que ya se acabó la cosa mis amigas. Creo que nos vamos. Miren otros. Pero son en tamaño 12. De la marca Tommy Hilfiger. Fue bonitos. ¿Verdad? $37 dólares por esos. Ok. Ahora sí. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. El eterno me las bendiga a todas. Bye. Adiós. 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 Adiós.